¡Gracias! 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 Te van a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. tengan todos ustedes, único general, medios de comunicación, que se encuentran el día de hoy. Solicito a la diputada secretaria, Ester García Antía, que informe a esta mesa directiva y conforme al registro de asistencia del sistema electrónico, existe coro para iniciar la sesión. Buenas tardes. Con base en el registro de nuestro sistema electrónico, hay una asistencia de treinta y seis diputadas y diputados. Por lo tanto, existe coro negativo, doctora presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia, existiendo el coro legal requerido por el artículo treinta y siete de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día once de diciembre del dos mil diecinueve. Compañeros diputados y compañeras diputadas, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de esta mesa directiva, y con fundamento en el artículo veintidós, párrafo un inciso a, treinta y dos párrafo un inciso f, y ocho entre tres párrafo cuatro, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, el orden del día de la presente sesión es el siguiente. Número uno, lista de asistencia. Dos, apertura de la sesión. Tres, lectura del orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número doce, relativa a la sesión pública, ordinaria y celebrada el día nueve de diciembre del presente año. Número quinto, correspondencia. Sexta, iniciativas. La uno, decreto mediante el cual reforma la adicción y derogan diversas disposiciones de la ley de la Sina para el Estado de Tamaulipas, del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, de la ley de la Comisión Fiscal del Estado de Tamaulipas, de la ley de tránsito, de la ley de procedimientos contenciosos y administrativos del Estado de Tamaulipas, de la ley reglamentaria para establecimientos de bebidas alcohólicas, de la ley para regular la apertura, instalación y funcionamientos, de las casas de empeño en el Estado de Tamaulipas, y de la ley de transporte del Estado de Tamaulipas. Dos, decreto mediante el cual se exhibe la ley de ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020. Tres, decreto mediante el cual se exhibe el presupuesto de ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020. Séptimo dictamen es un proyecto de decreto mediante el cual se aprueban los valores sanitarios de suelos y confecciones y coeficientes de incremento y de mérito que servirán de base para la determinación del valor catastral de los predios urbanos, urbanos, centros de población de origen de equidad, congregaciones y demás localidades, así como los predios rústicos del municipio de Matamoros, de Reynosa, de Tampico, de Tula-Tamaulipas para el ejercicio fiscal del año 2020. Con proyecto de decreto mediante el cual se exhibe la ley de ingresos del municipio de Abasolo, de Aldama, de Altamira, de Antibos Morelos, de Burgos, de Bustamante, de Camargo, de Casas, de Ciudad Madero, de Gruyas, de Mante, de Lomas Parías, de González, de Güemes, de Guerrero, de Gustavo Díaz Rodaz, de Hidalgo, de Jaume, de Jiménez, de Lleras, de Mayneros, de Matamoros, de Méndez, de Mier, de Miguel Alemán, de Miquihuana, de Novo Laredo, de Novo Morelos, de Ocampo, de Palmiñas, de Padilla, de Reynosa, de Río Bravo, de San Carlos, de San Fernando, de San Nicolás, de Sotoramarina, de Tampico, de Tula, de Vallehermoso, de Victoria, de Villagrán, de Quicoteca-Tamolipas para el ejercicio fiscal 2020. octavo, asuntos generales, y noveno, clausura de la sesión. A continuación, solicito a la diputada secretaria Yvette Bermea Vázquez, que en cumplimiento del punto de acuerdo número 64-2, proceda a la lectura de los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del año 2019, implícitos en el acta número 12. Buenas tardes. A petición de la presidencia, David le cubra los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del año 2019. En observación del punto de acuerdo 64-2 del día 6 de octubre del año 2019, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 9 de diciembre del año 2019, implícitos en el acta número 12, siendo los siguientes. Número 1. Se aprueba con unanimidad de votos el contenido del acta número 11 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 4 de diciembre del año 2019. Número 2. Se aprueban los siguientes veredictos. Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 73-4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dictamen con proyecto de estudio de acuerdo mediante el cual la 64ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que el Censo de Población y Vivienda que fue en el año 2020 sea apegado a los principios de accesibilidad, transparencia, competitividad e independencia que permitan conocer las características de nuestra entidad de una manera veraz, pertinente, oportuna y de calidad que proporcionen datos concretos para la generación y evaluación de las políticas públicas implementadas en el Estado. Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el inciso C de la fracción 1 del artículo 49.000 de la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas. Dictamen con punto de acuerdo mediante el cual se explota la Dirección General de Protección Civil del Estado de Tamaulipas para que realice las acciones pertinentes sobre la materia de prevención y venta de atrapartos perotécnicos en la entidad. Con relación a los anteriores asuntos, se expirieron las resoluciones correspondientes. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a consideración del Honorable Pleno del Acta Número 12 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del presente año para las observaciones que hubiese en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, ¿Tiene el uso de la palabra el diputado Bernardo Marcos? ¿Tiene el uso de la palabra el diputado Bernardo Marcos? Buenas tardes, Público General y Medios y compañeros legislatorios y agregadores. Hago un uso de la palabra para hacer la observación que mi intervención en la tribuna no está encerca en su total contenido del cuerpo del acta de la sesión. Toda vez en la pasada sesión, fui violentado en el ejercicio de mis funciones como legislador, en una grave transgresión a la libre ejercicio para cuatro directos y que no haya acuerdo por encima de la ley, mucho menos una decisión unilateral de unos cuantos, ya que mi persona jamás he sido cuestionada ni informada de dicho acuerdo fascista. En este contexto, solicito que se incluya en el acta la decisión arbitraria en la que fui restringido en el uso del micrófono por expresar libremente a mis representados. Si bien es cierto, la ley determina que las dos primeras participaciones serán de 15 minutos, si hay una tercera, será de 5 minutos. Eso en debates son susceptibles de votación, tanto en iniciativas como en dictámenes. Pero les supongo que, dadas las circunstancias y a tenerlo dispuesto en el artículo 108 de la ley interna, el cual yo quiero, compañeros, que lo revisen, además señalar que precisamente la derecha que dio el exorgen utilizando esta tribuna para debatir cuando es en asuntos generales que sirve de posesionamientos y no en eterna de discusiones. Pero en estos tres meses se ha ido saliendo de contexto y no por tema de nosotros, sino simplemente se ha estado orientando la ley sobre la organización del funcionamiento interno del Congreso. Se toma nota de lo expresado por el diputado Eduardo Ramos Rodóñez para los efectos convencionales. No habiendo más observaciones en los documentos que nos ocupan, un fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, 1 y 2 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como el punto de acuerdo número 64 y 1, procederemos a la votación correspondiente al efecto se declara abierto al sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario evitamos el sentido de nuestro voto. Gracias por ver el video. Se cierra el registro de votación con base en el conjunto emitido por el sistema electrónico ha resultado aprobado el acta de referencia por unanimidad. Con lo largo pleno legislativo, procedemos a salvar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D, de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a las diputadas secretarias que sean a dar cuenta de manera eterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponde. En este tenor solicito a la diputada secretaria Esther García Ancira tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la diputada Esther Meliria Nacuroso Villanueva y Leticia Sánchez Guillermo y de el diputado de Goberto Ramos Ordóñez, oficio fechado el 9 de diciembre de la 4, dirigido al presidente de la mesa directiva de este Congreso, solicitando que las intervenciones en tribunas durante las sesiones se ajusten a los tiempos establecidos en la ley y rige el funcionamiento interno de este Congreso, con independencia de los acuerdos que se han tomado en la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente. Se tiene por recibido y se toma nota de la solicitud de referencia. A continuación, procedemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados y diputadas, esta presidencia tiene registro previo de los legisladores y legisladoras Laura Patricia Pimentel Ramírez, Yalí Andalá Carmona y la diputada Olga Garza Rodríguez para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se les consulta si además alguno de ustedes desea hacerlo e incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desabombo. ¿Algún diputado? Nadie. Tiene el gusto de la palabra la diputada secretaria y la diputada Másquez para conocer la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo del Estado. Con justo diputado presidente, se recibe del titular del Poder Ejecutivo Estatal iniciativa de decreto mediante el cual reforma, adicción y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Tránsito, de la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Tamaulipas, de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, de la Ley para regular la apertura, instalación y funcionamiento de las casas de empeño en el Estado de Tamaulipas y de la Ley del Transporte del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, insisto, F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas, la iniciativa recibida se forma a la Comisión de Finanzas para Atención, Presupuestos y Deuda Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Esther García Sira para dar a conocer la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo del Estado. Con gusto, diputado presidente. Se recibió el titular del Poder Ejecutivo del Estado iniciativa del decreto mediante el cual se inscribe la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para la inversión fiscal 2020. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 22 párrafo uniciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa recibida se forma a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuestos y Deuda Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Y en el uso de la palabra la diputada secretaria Iván García Vázquez para conocer la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo del Estado. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Poder Ejecutivo del Estado iniciativa del decreto mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 22 párrafo uniciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Citarro del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa recibida se forma a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuestos y Deuda Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Buenas tardes, con el permiso del diputado presidente, compañeras y compañeros del diputado, amigos de los medios de comunicación, amigos de nuestra compañía, honorable plena legislativa, la suscrita diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, representante del Partido de Movimiento Ciudadano e integrante de esta sexta décima cuarta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparezco ante este honorable pleno para promover iniciativas de decreto por el que se reforma el artículo segundo, fracción primera y cuarta, el artículo tercero, primer párrafo, el artículo quinto, fracción vigésima quinta, el artículo séptimo, fracción segunda, y el artículo ciento uno, fracción cuarta, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, basándome en las siguientes consideraciones. Al efecto, me permite presentar una síntesis de la iniciativa solicitando a la presidencia que se incorpora el texto del artículo de la presidencia en su contenido obrítico. Como antes de leer, el tema de la Niñez, se da hasta la declaración de los derechos del niño, que se establecieron los derechos concretos de la infancia, mismos cuya codificación se cristaliza con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos, el 20 de noviembre de 1989. Esta motiva dispone que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, futores u otras personas responsables de ello. Ante la ley, con este fin se tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado Internacional de Derechos Humanos que combina una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero es considerar los derechos de las niñas como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. A lo largo de sus 54 artículos reconoce que los niños, seres humanos menores a 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. La presenta iniciativa tiene como objeto contribuir a fortalecer las estrategias, planes y programas de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil. Lo anterior es observarse con el orden jurídico nacional y los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano. El interés superior de la infancia es la buena satisfacción de sus quereres. Es un principio garantista que obliga a la autoridad y su utilización. Se debe reunizar con una concepción de derechos humanos como facultades que se pueden oponer a estar con los abogados de poder. Desde la vigencia de la convención el interés superior de la niñez deja de considerarse un arco protestativo de las autoridades administrativas o judiciales para constituirse como una garantía de la defensa de los demás derechos consagrados en la misma convención. Por lo que este principio debe vincular el ejercicio de las autoridades como principio interpretativo en caso de conflictos de derechos pero también deberá ser una recomendación primordial en la toma de decisiones que afectan a las niñas y niños. El principio del interés superior de la infancia no es solamente el principio inspirador o orientador de las decisiones de las autoridades lo que la aplicación de este principio supone es una limitación una obligación una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades. El interés superior de las niñas debe ser siempre e invariablemente la pauta que rija la elaboración de políticas la preparación de estructura y procesos y la realización de actividades. En este sentido como legisladores es agonizar la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes del Estado de la América basándonos en el objetivo es de recordar que este sector poblacional es el más vulnerable por lo que es vital propiciar las condiciones que le permitan tener garantizados derechos fundamentales como es el acceso a la salud educación vivienda alimentación y protección. En este sentido buscando la recurrencia coherencia y orden son las características esenciales de nuestro trabajo propiciando producto de la planificación previa y adecuada respecto a la presencia iniciativa que se pretende impulsar ante los plenos. Esto fue la finalidad de concretizar los principios establecidos en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por tanto, es de vital importancia que dicho ordenamiento jurídico se encuentre anualizado tanto en su propio texto como en el resto de las leyes y reglamento. Por lo anterior y resultado de un análisis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coroalipas vigente se advierte una falta de precisión en su relación lo que podría generar la cuna jurídica en los objetos que intervienen en ejecución de los procedimientos administrativos. Por lo anterior de este puesto ponemos a su llevada a consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa como proyecto de decreto. Artículo 1 se reforma el artículo 2 fracción 1 y 4 el artículo 3 el artículo 5 el artículo 7 y el artículo 101 y el artículo 101 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Transitorio Artículo 1 el presente decreto en tan amigual es el siguiente de la publicación del mismo en el periodo oficial del Estado de Tamaulipas. Dado las decisiones del honorable Congreso del Estado de Libia y Soberanulipas a los 11 días del 9 de diciembre del año 2019 atentamente Laura Patricia Pimentel Ramírez diputada del Partido Movimiento Ciudadano. Escuadra. Con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libia y Soberanulipas la iniciativa presentada por la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez se turna a la Comisión de Niñez Adolescencia y Juventud para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. en el uso de la voz la diputada Yalí Atalá Carmona. Muy buenas tardes a todos los presentes con el permiso de la misma directiva compañeras diputadas diputados medios de comunicación público que hoy nos acompañan los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional María Olga Garza Rodríguez Florentino Sáenzco y una servidora con las facultades y atribuciones que nos dan nuestro cargo público presentamos un exhorto al presidente municipal municipal Tero y Hermoso Gerardo Aldafe Vallesteros con el objeto de atender la solicitud de los integrantes del camino de este republicano ayuntamiento así como conducir sus actividades en apego a lo establecido en el código municipal para el estado de Tamaulipas el artículo 115 de nuestra constitución mexicana establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo democrático laico y popular teniendo como base de su división territorial de su organización política y administrativa al municipio libre cada municipio será gobernado por un ayuntamiento encabezado por una presidenta o un presidente municipal y el número de regidores y de indicos que establezca la ley de acuerdo a la población y de acuerdo a la calidad asimismo el código municipal para el estado de Tamaulipas establece reglamentos normas relativas con la organización y administración del municipio el propio código municipal establece que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos organizar las oficinas y departamentos encargados de la administración y de los servicios públicos municipales y aplicar la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en la esfera de la competencia el presidente municipal además de representar al ayuntamiento tiene que el ejercicio de sus funciones en armonizar el funcionamiento de los distintos ámbitos municipales presidir las sesiones del ayuntamiento citar citar las sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o cuando lo solicite la tercera parte de los integrantes del ayuntamiento el propio ordenamiento municipal establece que los municipios con una cantidad menor a 100.000 habitantes están obligados a sesionar una vez al mes y cuando existan asuntos de urgente resolución o a petición de la tercera parte de sus miembros sesionará cuantas veces sea necesario asimismo podrá declararse en sesión permanente cuando la importancia del asunto ha sido amenazado el presente resultado se hace en virtud de la petición de regidores del ayuntamiento de Vallehermoso quienes solicitan nuestra intervención para que el presidente municipal Gerardo Aldafer no viole el código municipal y haga lo que establece a veces el desconocimiento la falta de oficio político la improvisación hace que miembros del ayuntamiento cometan errores como es este caso el pasado todos le diciéndole ocho integrantes del cabildo de Vallehermoso le pidieron al presidente municipal que citara a una sesión extraordinaria haciendo este caso comiso no girando las instrucciones al secretario del ayuntamiento quiero resaltar que estos ocho integrantes del cabildo son de las diferentes corrientes políticas de partido acción nacional de partido revolucionario institucional y de movimiento ciudadano los atropellos y las quejas que se han presentado son demasiadas no podemos permitir compañeros nosotros como diputados quienes estamos encargados de vigilar el buen funcionamiento de los municipios que se violente la ley si el presidente municipal tenía desconocimiento pues yo lo invito a que se prepare o a que simplemente renuncie a su cargo por no estar capacitado para llevarlo pero además cuando se postuló tenía que entender que iba a ser presidente municipal de todos los ciudadanos de Vallehermoso se ha llegado a platicar con los regidores de la acción parlamentaria del revolucionario institucional además de que en esa solicitud de llevar a cabo esta sesión extraordinaria se realizó se realizó con las facultades que la ley otorga a más de la mitad de los integrantes de este camino y ahí se acordó la distribución del secretario del ayuntamiento en un acto de ignorancia del presidente municipal en una rueda de prensa ratifica al secretario del ayuntamiento cuando no existe la figura de ratificación en un ayuntamiento sobre todo en el secretario este es para pedirle que respete lo que establece la ley pero además solicitarla si la distribución del secretario del ayuntamiento por una violación muy grave en las altas de camino no se está integrando las participaciones del grupo del revolucionario institucional omitiendo lo que ha sido por cada uno de los ejemplos además que se hizo solicitud de cada una de las altas de las sesiones de camino negándose a proporcionarla y si te metes al portal de transparencia la última alta que aparece es del mes de agosto yo los invito compañeros a que estemos pendientes a que vigilemos a que este cuerpo legislativo tiene el deber en términos de nuestra constitución política de vigilar cómo los funcionarios y empleados públicos cumplen con sus respectivas obligaciones para el adecuado desarrollo de la administración pública por lo antes expuestos quiero pedirles que nos apoyen con este punto de acuerdo quedándose de la siguiente manera el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas abre un exhorto a Jesús Gerardo Aldabe Ballesteros presidente municipal de Vallehermoso con el objeto de atender la solicitud de los integrantes del camino de este republicano ayuntamiento conducir sus actividades en apego a lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas e iniciar los procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas en contra del secretario del Ayuntamiento Cuauhtémoc Manuel Ramírez e informar a esta soberanía de la Nación Impuestos y aprovecho para decirle al secretario del Ayuntamiento ¿qué es eso? Secretario del Ayuntamiento no del presidente municipal y que le guste o no al alcalde ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Regidores cívicos y presidente municipal son iguales muchísimas gracias un fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas la iniciativa presentada por la diputada Yalí de la Carmona se torna a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra a la diputada María Olga Garza Rodríguez Muy buenas tardes por el permiso de la mesa directiva los suscritos diputados de Aguila de la Carmona Florentino Alonso Aixco y la de la voz de Agarza Rodríguez integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ta legislatura constitucional del Congreso del Estado de Tamaulipas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 fracción primera de la Constitución Política del Estado del 93 federales 123 inciso 65 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso de Tamaulipas sometemos a consideración del pleno de este regalo de representación popular la presente iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que analice realizar la declaración la declaratoria de alerta de género para el Estado de Tamaulipas debido al aumento de violencia desapariciones y feminicidios que se han aceptado en los estados en los últimos meses del año asimismo para que el Instituto Nacional de las Mujeres la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas realicen una reunión de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado con la finalidad de revisar las medidas que se están ejecutando y adoptando en materia de prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres y las Niñas Tamaulipacas conforme a las siguientes consideraciones El 7 del año 2019 parece tener como serie distintivo los constantes y cada mes a más reveladores casos de violencia contra las mujeres en diferentes entidades en nuestro país algunos de ellos con consecuencias fatales donde las autoridades no han sido capaces de garantizar la integridad y la vida de las víctimas nuestro Estado no ha sido la excepción tuvimos conocimiento a través de diversos medios de comunicación redes sociales y redes de activistas de diversos casos de mujeres desaparecidas en Tamaulipas estos fueron el de Guillermina Hernández García de 58 años quien desapareció el 10 de noviembre en el centro comercial al que acudió Berenice Urtea mujer de 43 años reportada como desaparecida en Raymoja misma que ya fue encontrada con vida en el Estado de Nuevo León y Derva Vázquez García de 35 años quien iba a la zona centro cuando desapareció si bien es cierto que estas tres mujeres en Reynosa de estos tres casos una apareció muerta la otra apareció en el Estado de Nuevo León y la otra no aparece es importante que tomemos en cuenta no solamente lo que está sucediendo en Reynosa y no solamente en el Estado de Tamaulipas no es que vacímos de Tamaulipas es en toda la región pública mexicana lo que está sucediendo casos ante los que no podemos ni debemos permanecer indiferentes u omisos en esta tribuna hemos hablado mucho sobre el extenso y aún perfectible marco normativo internacional nacional y local para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por un lado tenemos la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conocida como convención de bebé de parar que protege el derecho a la vida a la identidad física psíquica y moral a la igualdad y protección ante la ley así como el derecho que tenemos las mujeres a no ser sometidas a torturas este instrumento además obliga a que los estados parte condenen todas las formas de violencia contra las mujeres y adopten para todos los medios apropiados y sin indicación políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar dicha violencia que deberán actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en el marco jurídico nacional la ley general del acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia establece que deberá existir coordinación entre la federación las entidades federativas los municipios para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que se deberán adoptar los principios y modalidades necesarias para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación define a la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión basada en su género que descalce daño o sufrimiento psicológico físico patrimonial económico sexual o la mujer tanto en el ámbito privado como en el público en el ámbito local tenemos en este mismo sentido a la ley para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sin embargo las leyes no han sido suficientes para atender este grave arraigado y cada vez más complejo de los problemas de violencia muestra de ello es la situación por la que actualmente atraviesa el Estado con respecto a las apariciones y asesinatos de mujeres feminicidios los cuales siguen aumentando mostrando cifras cada vez más alarmantes y preocupantes en informe realizado por el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a fecha del 30 de septiembre del año Cunzo señaló que Tamaulipas ocupaba hasta ese momento el tercer lugar por secuestros contra mujeres en el país en materia de feminicidios señaló que el municipio de Reynosa se encuentra dentro de los 100 primeros municipios con presuntos delitos de este tipo debemos alarmarnos sí pero debemos actuar el primer paso es aceptar que tenemos un problema aunque debemos reconocer que no encabezamos los primeros lugares de feminicidios y violencia a nivel nacional la realidad es que la violencia en la identidad sigue aumentando las mujeres y las niñas siguen desapareciendo las siguen violentando y las siguen asesinando compañeros ¿qué estamos esperando para hacer un análisis de fondo y reforzar acciones que garanticen la vida y la salud de las comunitarias más acaso o necesitamos más casos como el de Guillermina Berenice y Derma o estamos esperando a que se presente en nuestro estado un caso como el de Abril Pérez golpeada con un barrio de Bengol mientras dormía y después asesinada el momento es ahora y ya vamos tarde compañeros y compañeras representadoras debemos analizar la situación actual identificar dónde están nuestras debilidades y tomar aquellas medidas que sean necesarias para proteger los derechos humanos de las mauripecas desde el derecho a la vida hasta el de desarrollarse en condiciones de paz y seguridad por eso quienes suscribimos este punto de acuerdo queremos hacer dos exhortos puntuales para atender esta situación y los justos reclamos de la población de mauripeca el primer exhorto es que se analice decretar la alerta de género en el estado el segundo exhorto es para que sumemos los esfuerzos los poderes ejecutivos y legislativos solicitando una reunión de trabajo entre la Comisión de Igualdad de Género y el Congreso con el Instituto Nacional de las Mujeres la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas con la finalidad de realizar las medidas que se están ejecutando y adoptando para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro estado esperamos contar con el apoyo de todos y de todas ustedes para la aprobación de este punto de acuerdo compañeros cada minuto que pasa abre la posibilidad a nuevas víctimas honremos la confianza de los ciudadanos que nos dieron en las urnas para estar en este Congreso y o a ustedes actuemos en consecuencia y a la altura de nuestras responsabilidades es cuando como fundamento en el artículo 22 párrafo de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas la iniciativa presentada por la diputada María Olga Garza Rodríguez se turna a la revisión de igualdad de género para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente compañeros diputados y compañeras diputadas a continuación pasaremos a desahogar el punto del dictamen honorable pleno legislativo con apoyo de lo dispuesto en el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día para posiblemente proceder directamente a su discusión y votación para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a punto de que los integrantes de este alto puesto policiado evitamos el sentido del voto un ministro por el para que Amén. Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladores y legisladoras, ha resultado aprobar la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por treinta y dos votos a favor y tres votos incómodos. En términos, procedemos en dicha forma. Con habla plena legislativa, todavía desde el contenido de los dictámenes sobre barras de valores carastrales y de leyes de ingresos programados en el orden del día de la presente sesión, han sido hechos de nuestros conocimientos y considerando que el sentido de estos en general es coincidente, se procede entonces a abordar en conjunto dichos dictámenes. Por lo que esta presidencia, en el fundamento y lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionimientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tampilipas, lo abre a discusión. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? ¿Algún otro diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Soto Alemán. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan. El pasado domingo, por la tarde, con la información que poseíamos, trabajamos, tablas de valor, trabajamos arduamente en la Comisión de Finanzas. Al concluir los trabajos de la Comisión, hablamos de la necesidad urgente de generar nuevas políticas que permitan a las y los legisladores poder emitir su voto razonado con mayor información. Hablamos de cambiar las reglas del juego para poderle responder de manera ordenada a nuestros representantes. Hoy, con mayor información y en un acto de responsabilidad absoluta y escuchando a los conocedores del medio ambiente y a nuestros representados, con fundamento en el artículo 164 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acudo a la más alta tribuna del pueblo trafagulipeco a proponer moción suspensiva en relación a los cuatro dictámenes de tablas de valor unitario de suelo y construcciones y cuentes cientes de incremento y de demérito que servirán en base para la determinación cadastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen de edad, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos de los municipios de Matamoros, Reynosa, Tampico y Tula para el ejercicio fiscal 2020, así como los dictámenes de leyes e ingresos de los 43 municipios de la entidad a efecto de que se regresen a los órganos dictaminadores con la finalidad de que se reconsidere el sentido de los mismos y se acuerde por parte de las Comisiones Unidas de Finanzas, Planeación, Presupuestos y Deuda Pública y de Asuntos Municipales, Nuevas Confederaciones al respecto. Por su atención, muchísimas gracias. Habida cuenta de que se ha presentado una solicitud de moción subjetiva para el efecto de que se regresen los dictámenes y comisiones con base en los motivos y fundamentos expuestos la cual ha sido hecha en términos de los artículos 104 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por lo que se le concede el uso de la palabra a la Comisión para que exponga lo que estime Ferdinete. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Peña Flores. Muy buenas tardes a todas y a todos los equipos de la ley saludos a los medios de comunicación desde luego a mis compañeras y compañeros diputadas y imputados de la 64 de la ley de la mesa directiva. En nombre de la mayoría de quienes se integran a las comisiones dictaminadores se acepta la noción subjetiva planteada en el sentido de que los dictámenes que nos ocupan se regresen a comisiones a fin de reflexionar y reconsiderar algunas de las particularidades de los mínimos. Sensibles a la opinión generalizada de los jamaulifecos a la propia opinión del Ejecutivo del Estado a la opinión de todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en la 64 legislatura desde luego incluido el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desde esta tribuna nos manifestamos al no aumento del prediario ni del cobro de la basura. La verdad es que nos muestra el compromiso de diálogo de consenso y de escuchar a la población. Lo menos cierto es que desde esta misma tribuna reprendamos nuestro total compromiso por seguir insistiendo en buscar mecanismos que traigan más recursos a nuestro Estado llamar a todos los municipios justicia presupuestal para las mujeres muchas gracias que le gustan que le gustan y que le gustan a todos los municipios y que le gustan a todos los municipios Para que se acerque se va a abrir el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo invitado, emitamos el pedido de los que necesitan nuestro voto para resolver sobre la emoción extensiva que nos ocupa. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Y al efecto, esta presidencia tiene registrado previo de legisladores y legisladoras al diputado Alberto Lara Basandúas, al de la voz, a la diputada Mimil Estrella. Y pues ha quedado resuelto, no habrá cobro de previa, muchas gracias. Para participar en este apartado, por lo que el conjunto se va a hacer, todos ustedes desean ser uso de la penúltima sesión del periodo de sesiones de esta legislatura. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 legales, es decir, en sus constituciones. Esto ha permitido que los lineamientos de la misma quienes orienten las políticas públicas para que las y los ciudadanos reciban protección legal o la relación de los mismos. Hablar de estos es referirnos a derechos evidentes del ser humano en donde no caben las distinciones por origen étnico o nacional o el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Tal como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su texto vigente ha reconocido los derechos humanos previstos en los distintos instrumentos jurídicos internacionales en la materia y de los cuales el Estado mexicano es parte. Por ello, sin duda alguna, los derechos humanos resultan de tal importancia, toda vez que el respeto a los mismos permite conservar el sentido social de manera sana y en armonía y su incorporación en nuestro andamiaje jurídico representa históricamente una parteaguas con relación al respeto, la justicia y la dignidad humana que debe garantizarse la sociedad en general, pero siempre poniendo en primer lugar a quienes conforman los diversos grupos vulnerables, tales como las niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, por mencionar algunas. Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, presentado por nuestro gobernador constitucional, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluye a los derechos humanos como uno de los ejes adversales para identificar a las y los amonibes. Por tal motivo, en calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta 64ª legislatura, me permito hacer uso de esta máxima tribuna, porque como legislador, tengo el compromiso y obligación con las y los amonibes para fomentar el respeto de los mismos. Bajo esa premisa, compañeros y compañeros diputados, hoy les invito a que nos unemos y que juntos busquemos que en cada actitud de nuestro gran Estado, donde tengamos presencia, se promuevan, respeten, protegen y se garanticen los derechos humanos. Con una patria de la ley generosa y una vida mejor y más digna para todos, grupo parlamentario del Partido Occidental. Es cuanto, diputado presidente. En el uso de la ronda, diputada Noemí Escria Leal. Si bien es cierto que la justicia debe de ser fronta, esterita y vaciada, entre otras características que tiene, también lo es que debe preocuparse que sea para todos y que esté al alcance del lado y dos ciudadanos de todos los municipios del Estado. En este sentido, quiero señalar que a los diputados de memoria, que son de su importancia, como parte de los servicios que atañan a la admisión judicial del Estado, y aunque su competencia se asiña a la atención de asuntos de menor cantidad y en general de conflictos o asuntos que son del ámbito de los juzgados de primera instancia, existen municipios donde estos juzgados tienen una gran cara de trabajo y son necesarios. Quiero señalar que el decrecimiento y la ubicación de los juzgados menores corresponde determinarlo al Consejo de la Judicatura, así como a la naturaleza y la materia que habrá en acceder en el funcionamiento de dichos juzgados. Ahora bien, con base de respuestas, quiero señalar aquí que a los municipios de San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Abasolos, Mainero, Mirabal, Méndez, Urbos, Curilla y Güemes, es necesario contar con un juzgado menor. Esta es una solicitud reiterada que me han hecho mis representadas y mis representados de estos municipios. Por tal motivo, me permito hacer un requerimiento público al Poder Judicial del Estado para que en el ámbito de sus facultades, donde dé la necesidad de hacer un juzgado menor en los municipios referidos en el Paraná, México. Esto en el turno de que muchos ciudadanos y ciudadanas de los municipios ya mencionados no cuentan con recursos para alcalde a un juzgado menor que les corresponde, ya que están ubicados en otros municipios. Es por ello que hago este pronunciamiento y solicito a los integrantes de la Comisión de Justicia su apoyo para este propósito. Esto es más, diputado, señor. Tiene en el uso de la voz la diputada Carmelidia Cantú Rosa Villarres. Buenas tardes, compañeros, por la venida de la mesa directiva. Hoy es un día muy importante para Tamaulipas. Por primera vez en mucho tiempo, este Congreso ha puesto los intereses del pueblo por encima de los intereses de unos cuantos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los diputados del PAN por rectificar su decisión de incrementar el impuesto previal en el impuesto de la basura. Los carmelidicos merecen, diputados de altura, con seguirnos una esperanza, ojalá que con la misma interesa disfrutamos también el presupuesto de ingresos dos mil veinte. No el incremento del impuesto previal y no el incremento de la basura. El pueblo unido jamás será el siglo. Ganamos Tamaulipas. Con permiso, compañeros, presidente. Durante la sesión pasada anterior, hice un respetuoso y amado al Ejecutivo del Estado y a los integrantes del Ejecutivo legislativo a que juntos adoptemos el presupuesto de ingresos del dos mil veinte en principio de esperidad republicana, ya que nuestro presidente de la República y el gobierno federal así lo han adoptado. Extendido invitación por concluencia, por dignidad, pero sobre todo por el pueblo de Tamaulipas. Desafortunadamente, esto no es así. Por poner solo un ejemplo, en los rubros de los servicios de arrendamiento y equipo de transporte, en el año dos mil diecinueve, se gastaron cuatro millones ochocientos ochocientos mil pesos. Mientras que en este año dos mil veinte, en este presupuesto, se están pidiendo quinientos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos. ¿Cómo ven, compañeros, medios de comunicación y público general? Se está incrementando de cuatro millones a quinientos cincuenta y seis millones. Eso habla de la concurrencia de los compañeros del partido del poder, del partido de la oposición. Se están hablando que cuidan los dineros del pueblo, como lo acaban de hacer, en beneficio de los ciudadanos por no incrementar el tema de la basura y no incrementar el tema de los impuestos ayer. Les pido una vez más que lo hagamos con responsabilidad por el bien de Tamaulipas, por el bien de los ciudadanos de los municipios. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, con el permiso y la amistad directiva. En Tamaulipas, los ciudadanos esperan del gobierno que las cosas que impregnan sucedan en beneficio de todos. Recordemos que la ciudad de la corrupción es para ciudadanos que cumplan sus funciones legislativas y que sus acciones sean en beneficio de las y los comunitarios. Hoy, en representación de las y los ciudadanos libres, estamos aquí para lograr buenas cosas para nuestro Estado, sean más de la equipa de los ciudadanos. Movimiento Ciudadano, fíjate su convicción de hacer lo correcto. Exponemos un compromiso de refrendar todo algo que vaya a favor de beneficiar a la ciudadanía. Siempre serán recibidos como en el plazo, pero al igual, conscientes de la responsabilidad conferida, seremos críticos y propositivos. En mi opinión, hablar de unidad no es cuando por una ocurrencia de nuevos impuestos nos arrepintimos de los niños. Hablar de unidad nace desde que asumimos nuestra función legislativa. Desde que se presentó dicha iniciativa en comisiones, mi voto nunca fue a favor, porque no podemos permitirnos afectar la economía de las familias tanolimpeñas. Que quede claro, no votaremos ocurrencias, fast-track, que afecten a nuestra gente, porque quienes se unieron hoy, el domingo se unieron en contra de los tanolimpeños. Es cuatro. Tiene el gusto de la voz, el diputado Arroja Hernández Cajón. Por el servicio de la mesa directiva, compañeras, compañeros y diputados, representantes de los medios de comunicación, aquí presentes. Gracias a la invitada de la compañía, que les daba a favor de la compañía. La de la compañía, si no había aumento de instituciones, motivo por el cual votaremos en contra del aumento de cualquier gravamen, al considerar que debe de existir una responsabilidad compartida entre el pueblo y el gobierno a fin de sacar adelante a nuestro Estado de la municipal. Por lo cual, estamos en contra del aumento del impuesto mediante la alza de las tablas de valores y, sobre todo, por los servicios prestados por los municipios. Por ser coherentes con el proyecto de la cuarta transformación, de luego aumentar el impuesto con gravamen a alguno que afecte a la población. Por la cuarta transformación de la vida pública de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Es muy bueno rectificar el camino. A veces, hoy surgió de, precisamente, tuvimos la comisión de ecuación, donde se habló, principalmente, de que fue el de Cívica. Hablamos de que, bueno, dice, hay muchos valores y que valores que se han perdido. Y que en los humanos a veces se equivocaron, pero también en los humanos también decirle que se está equivocando que lo está haciendo. Durante sesiones anteriores, he realizado diversos exhortos al gobernador del Estado. El primero, para solicitarse que se reduzca el sueldo de bajo, o cuando menos, al igual que nuestro presidente de la República. Y el segundo, para que reduzca el presupuesto de sus oficinas, así como lo ha hecho nuestro presidente de la República, a Luis Manuel López Obrador, que en este año se redujo al cuarenta y un por ciento. Desafortunadamente, quiero informarles que el gobernador y los secretarios serían ganando exactamente lo mismo. Y el gobernador incrementó el presupuesto de sus oficinas en veintiún millones de pesos más. Es decir, el presupuesto para sus oficinas será de ciento noventa y tres millones de pesos para el año que viene. Esperemos que rectifiquen y que no se necesita tanto para tener en oficinas. Acuérdense que para los bienes todos los primeros pobres. Muchas gracias. Tiene en otro la voz la diputada Lianía Bajaná. Con el permiso de la mesa directiva. Una buena persona sabe reconocer sus errores. Y hoy celebro que los integrantes de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales hayan escuchado a los ciudadanos. Pero sobre todo, hayan escuchado también la postura del revolucionario institucional que desde el día de ayer fuimos los primeros en manifestarnos públicamente en que íbamos a votar en contra del incremento al impuesto prediado y la recolección de Bajaná. Consideramos que es una falta de respeto cuando en la mayoría de los municipios de Tamaulipas vemos una deficiencia tremenda en los servicios públicos primarios. Como te lo dice el ciudadano coloquialmente, las calles están hechas de gas. Y pretender que el ciudadano pague más para un servicio que no está recibiendo definitivamente compañeros de los diputados era un salario al pueblo. Además, el artículo 115 constitucional en su fracción tercera, en el inciso 6, dice que es obligación de los ayuntamientos la recolección de Bajaná. De verdad, hoy me da mucho gusto que no se pretenda implementar ni el impuesto predial ni cobrado por la basura. Pedirles a los alcaldes que se aprieten el cinturón, que hagan un análisis en su presupuesto de ingresos y prioricen por atender a los ciudadanos de la mejor manera y como lo establecen sus obligaciones en la constitución política. Felicidades, compañeros. Hoy, de verdad, se demuestra que somos representantes del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Y de nuevo, con la palabra, la invitada Susana Juárez Villana. Ay, Susana. Te he tratado bien. Ay, de concheteros rojos. ¿La roja es la de Montagón? Ay, sí. ¿Ella dónde es? ¿De qué monjito? Bien, de que no sé. No sé. ¿Por qué hablas con tanto cariño? No me ocurre de nada. Pues yo también ya estoy viejo. No me maltraten. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y sociedad tamonipeca, decía el hermano Ufue que los derechos humanos se empiezan en pequeños lugares cerca de la casa, lugares tan próximos y tan pequeños que no aparece en ningún mapa y si esos son los derechos no significa nada en esos lugares. Tampoco significa nada en ninguna otra parte. Allí es este Río Internacional de los Derechos Humanos y es necesario mencionarlo en esta tribuna porque son vivientes todas las personas sin distinción alguna. Se sustenta en la dignidad humana que están establecidas y garantizadas por nuestra Constitución Política, tratados internacionales del Estado mexicano que es parte. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 setó un precedente en forma de concidir, interpretar y aplicar los derechos humanos. Ahora están en el centro de todas las acciones del gobierno y deben ser comunidos, respetados, protegidos, garantizados y por todas las autoridades conformes a sus principios victorios. Además, es obligación del Estado sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Lo anterior de la tribuna es que desafortunadamente el Estado mexicano ha cometido violaciones graves a los derechos humanos, pero ahora se camina a resumir el resto de respetar la dignidad de todas las personas que se encuentran en territorio nacional o extranjero. Además de ser una tarea inmensa es urgente e indesintimilable. El Estado después es que perdón hable un poco más de que el pueblo hable un poco ¡Aplausos! 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 Hoy en día el catálogo de derechos humanos debe entenderse como educativo y no alimentativo pues y la perdón y la tendencia es que sean reconocidos cada vez más derechos, surgiendo nuevos interrogativos como el derecho de un ambiente sano a la identidad, a la prioridad de desarrollo de personalidad interventa, la libertad religiosa a la alimentación sana y a la cultura, entre otros imaginemos un momento qué derechos nos trajeron los hijos de 20 o 50 años muchos de los derechos que disputamos hoy fueron producto de luchas sociales de hombres y mujeres que fueron capaces de entregar hasta su vida o defender los hombres ciudades debemos estar a la cura respetando el marco jurídico de los derechos humanos y por supuesto que el que se nos va con una misión progresiva y guiada porque en materia de derechos de derechos humanos un minuto más atrás compañeros gracias tiene el uso de la voz el diputado Arturo Soto Alemán hasta por cinco minutos conmigo y medio de este diputado presidente amigas y amigos diputados el espíritu del parlamento sin lugar a duda es el contraste de ideas y la búsqueda de nuestras coincidencias como responsables de salvaguardar los derechos de nuestros representados debemos estar siempre pendientes de cada acto que nosotros mismos trabajamos porque sólo sólo quien no trabaja no se equivoca déjeme decirles amigas y amigos diputados en las pasadas elecciones las y los topoprechos votaron de forma contundente por el partido acción nacional desde esta tribuna y a nombre del grupo parlamentario del partido acción nacional quiero decirles a las y los camponipecos que no se equivocaron en darnos su confianza quiero decirles que no nos vamos a defraudar quiero decirles que si nos equivocamos rectificamos pero que estamos siempre indudablemente del lado de la gente para darle respuesta a esa confianza que ellos nos dieron que junto al gobernador del estado que junto a todos todos los que amamos a Tamaulipas vamos a seguir trabajando de manera incansable para que nos regrese a todos el orgullo el orgullo de ser Tamaulipas es cual diputado presidente agotados los justos del orden del día se clausura la presión de sesión siendo las 20 horas declaró se válido en los acuerdos formados y se cita a las integrantes de este órgano legislativo a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día 15 de diciembre del principio de año a partir de las 13 horas muchas gracias a todos ustedes gracias